¡Hola, gente! ¿Qué pasa, mi Paul? Pues aquí contemos con una partida que más de Hyrule Warrior Y bueno, ya sabéis que seguimos en el tablero Y bueno, pues ahora nos toca hacer algo Tenemos una bomba solo, así que, ¿qué? Lo ideal es que vayamos a por una brújula, ¿no? Lo ideal sería ir avanzando Y luego saber que necesitamos Entonces que vamos a avanzar por arriba Entonces necesitamos una brújula, ¿no? Sí, brújula necesitamos para todo Aunque espérate, porque abajo Esto está explorado, no pone nada de exploración No, lo de abajo, lo que pone así como una carita azul Ahí, eh, que le igual Requiere búsqueda, entonces, ¿qué requiere? Una brújula Bueno, una brújula y luego después Lo que sea lo que necesite Entonces vamos a hacer la misión otra vez esta Y luego Exploraremos y dependiendo de lo que necesite Pues haremos una cosa u otra ¿Qué remedio para ir avanzando? Ay, no me he dado cuenta que elemento afectaba Eh, no hay igual Es de mandar 500 enemigos Así que Vamos a lo loco Espada maestra Pues básicamente todo lo que limpie Limpie con cierta facilidad Exacto O sea, yo creo que está clarinete Ay, ¿qué coño? Estaba yendo para adelante y para atrás No sé por qué Ahí estamos Como tengo una pedazo de arma Al nivel 3 Pues GG, señores Ve la brújula Para buscar Bueno, espera que le he metido un espado Y ahora A ver, a ver para qué es eso Eso, es una bomba submarina Sirve de ellas para destruir las rocas del agua Ok Amigo mío Ha salido ahí que lo teníamos que pillar Sí, sí, sí Guantes Usarlos en tierra blanda Para dar con unas escaleras Ok Más que nada por saberlo Vale Escalera Círculos de fuego Ok Las flechas de hielo La bala, supongo que sea para ir a algún otro sitio El gancho para desplazarnos Sí, para traspasar un agujero Vale, pues Y la flauta La pokeflauta Aún no han salido esas cosillas ¿Por qué? Pero es que he visto ese azul En el que íbamos a hacer después Y yo, coño Eh, cojones Menudo empieza el tío A ver, amiguete Venga, para arriba Voy al revés Puto Ahora lo malo es esto ¿Eh? ¿Ha muerto del tirón? Hombre, le he tirado la espada Amigo Ya decía yo Pero, ¿qué cojones Se ha desaparecido? A ver, Link, tío Espada maestra Es lo que es Es que, no De verdad Que la bola la vida Entonces es normal Que me, que sé Me parezca raro Dios Ya Joder Se me ha ido completamente La costumbre, tío Venga, para arriba Eh Venga, va a salir gigante ¿No? Ok Bueno, lo malo es que tenemos que matar 500 bichos ¿Ese cuenta como uno? Sí, por desgracia Tiene que contar por 50 Pues yo diría de que limpies tú Porque con eso Pegas ahí El espadozo circular Y lo mandas todo a tomar por saco Y yo me encargo de ruto ¿Que el fuego no puede ganar el agua? Vamos a comprobarlo Ahí estamos ¡Plas! Venga, venga Para arriba otra vez Venga, tiki, tiki, tiki Tranquilo Un Charizard a nivel 100 Puede con un blasto y sea nivel 100 Eso está claro ¡Wow! Adiós, amiguita ¡Plas! Venga, vamos allá Tendría que poner un contador con los bichos Sí, ¿verdad? Aunque bueno Podemos ver nuestros contadores Pero Claro, es que Si estás jugando solo Puedes ver ¡Cómo me encanta el dragón, tío! ¡Oh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Pla! 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 Ahí tenemos que poner, amigo ¡Pla! ¿Otro amigo? Sí ¡Joder! Ya estoy con ruto, tío Bueno, pues ese Va ¡Ah, no! ¡Viene a por mí! ¿Por qué viene a por mí? ¡Jodete! Casi podría esperar a que La mujercita esta Pues es que Le rompo la La pose completamente Así que A ver Me importa una mierda Eh ¿Qué cojones? ¿Ha conseguido cubrirse ahí El puto golpe? ¿Vale? ¡Hala! ¡Adiós, ruto! ¡Adiós! ¡Arma conseguida! Pues a ver ¡Uy! Tarunia también por aquí O sea, ¿qué coño hacer estos dos juntitos? A ver, por aquí estaba el fuerte este No, cerrado Vale, vamos al fuerte de allí Vale Porque hay que... ¡Ey! Ahora mírate No le rompo la pose, tío Toma pose Lo mato de un golpe, ¿no? ¡Pla! ¡Sí! Lo pulverizado ¿Sabes cómo puedo cambiar de objetivo Cuando los tengo seleccionados, tío? Eh, con el otro yo estoy ¿Sabes? El de la cámara Ah, vale Eh, truquete Madre mía ¡Fuegorazo! Es que no me dejaba matar a puñita la planta, tío Vale, pues por aquí no hay más ¡Uy! ¡Adiós! Pero cuánta puta mierda por aquí Si me siguiese con cierta fluidez Los amiguitos estos Bueno, llevo 200 Vale, vamos bien Yo voy limpiando más o menos Voy andando de un lado a otro Voy tirando fuego Y así, pues bueno Hasta Marte Además, como eso tiene un rango del copón ¿No hay una bomba? ¡Rras! ¿Eh? ¿Han aparecido más? Joder, amiguitos ¡Oh! ¡Venga, venga, venga! ¡Ring! ¡Uy! ¡Se da puto! Voy limpiando para la bomba ¡Casco! ¡Dalunia! ¿What? ¿Por qué se... ¿Por qué de repente se ha puesto el escudo? Vale, coño Ya decía yo ¿Qué cojones pasa aquí? Vale, el puto dragón Ni sabía yo que había tocado el cuarto combo Ah, también Ah, vale Digo que también ha salido un dragón No, no, no No jodas Si no ya... ¡Pua! Pues si tienes dos putas arañas detrás Ya, tío Me estoy comiendo más láser Jajajaja 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 No sé cuántos bichos tienes ya 243 Yo 150 Vale, no falta nada Un para... Un para mí Sí, es que no sale más, tío Es que ese es el problema Claro, es que yo creo que ese es el problema Hay tan pocos bichos Que hay que matarlos Al mismo tipo que los jefes A ver, aquí Como tal Estoy matando A unos poquillos Pero bueno Mejor matar algo Que no matar a nada ¡Hostia! Aquí sí que hay ¿Has encontrado? Sí, mira Madre mía Vale, es que ha salido Ah, vale Ahora está saliendo A ver, aquí Así Le doy Ring Tiene poco rango ese ataque Es lo único que me jode Materiales, dime tú La, 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 la Venga Tiene que estar a punto ya, tío Sí, pues espérate Que me queda este spam Seguramente ¡Uepa! Yo creo que haya ¿No? ¿Uno? Tengo 293 Quedan 3 Vale Es decir Quedan 3 Y justo cuando estoy tirando la llama Ok ¡Mega llama! Madre mía Tendrían que salir tropecientos bichos Y acabarían Es que, claro Lo hacen así Evidentemente Para darnos por el culo Y si encima te salen jefes y mierdas Pues para que te sigan y te toquen las narices Pues sí Pues te saca, te saca Aunque he pensado que realmente La hacía con el pisoteo El bailecito sería perfecto Sí, porque he visto que Bueno, sí, está bien La llamarada sobre todo Cuarto congo Va a ser que Que ni fun ni fan, chico Quita todo menos la arma de nivel 3 y ya está Vale Principalmente la misma, ¿no? Sí, porque es la Joder Lo único bueno que tenemos como tal El de arma Es lo único Fondegracia Tal vez 21.000 Joder Vale, ahí sí Es verdad que me ha tirado Un material Del copón Materialaco Pero sé de qué era De Dos soldados Huesos esos Ah, bueno Bueno, por lo menos También tenemos abierto ya El derecho Vale, la brújula Entonces ahora En teoría de la búsqueda ¿Dónde era? ¿En dónde la espada dorada está? Aquí o aquí Ah, aquí O sea, que aquí hay un personaje o algo No Habrá que ganarlo con rango A Con... Ya, pero siempre hay que hacer búsqueda O sea, hacer una búsqueda aquí a ver qué es Sí, aquí o aquí Aquí es victoria normal Con celda Bueno, vamos aquí, ¿no? Hombre, sí En teoría lo hemos cogido para luego jugar este Así que vamos a seguir el orden Sí Sí, es posible Buscar Y ya, claro A ver lo que necesita ahora Eh... Son... Necesitamos una llama Ahí hay como unas mariposas No sé, requerir algo para las mariposas Madre Ok ¿Ves? Algo con las mariposas Madre mía Estamos jodidos Necesitamos una red, ok Eh... No he visto yo nada de mariposas, tío Yo tampoco he visto nada de... Para... Vamos Para hacer... ¡Ah! La tarrina esa Eso no es una tarrina Ah, no Eso es un personaje, ¿no? Sí Sí Eh... No sé cómo No se haga también con velas Bueno, venga Vamos a ver Sí, porque puede ser Vamos a hacer esta Porque totalmente tenemos que... Podríamos haber buscado aquí Que tenemos que hacer luego Ya, pero que íbamos a saber Que íbamos a necesitar velas A la siguiente Este lo hemos hecho Rango A, no Tenemos que hacerlo Porque así abrimos Y de paso conseguimos una brújula Va, venga Venga No baja la guardia batallera para valientes Nivel 3 Madre mía Pajarracos de estos otra vez, tío Y toca jugar con... Con esta Con Ruto Sí Bueno, era... No, era conseguir un contenedor para Ruto Pero no hace falta jugar con ella, ¿no? Ah, pero en teoría no lo hemos enseñado Así que déjamela Y la enseño yo Me enseño, ¿no? Me voy... Bueno, ¿qué? Coño, ahora que lo pienso El bazar Pone el bazar un momento ¿Qué pasa? Ruto tiene combos Porque me parece a mí que no la hemos subido nunca, ¿no? No, no sé No me acuerdo ya Si la hemos desbloqueado hace poquito Eh, que digo Vale, menos mal Menos mal que me ha dado por acordarme Porque solo faltaría eso Que me metiese en la... Sí, como bueno Habría sido un cachondeo Además esta mujer que tiene Sobre todo muchos ataques de aria Y todo el rollo Escama Zora Escama Zora Escama Zora Escama Zora Joder con los gitos, tío Que mala puente Los signos Putos Sí Que en teoría lo iba a farmear Pero claro Entre una cosa y otra Ni siquiera he entendido el juego Típica de mí Bueno, eso no hacía falta El lado de la barra está muy bien La barra, sí Además sobra Sí, porque quieras o no, chico Ok Esto para el deli Por supuesto Sí, eso siempre es súper útil ¿Esto para qué es? Ah, bueno Sí Así aunque estén en defensa Sí Sí, porque con Volga, por ejemplo Me ha venido muy bien La poción, por si acaso Y lo de capturar los fuertes del otro lado Sí Es un requerimiento mínimo Ahí va, no Esto, ¿no? Sí Sí, porque esto quieras o no, chico Quiero suponer que lo que hará Será sacar más bichos Vale, pues yo voy a jugar con Con, 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 con Con un cía Con un cía No sé cómo has dicho antes De que querías hacer Pla, pla, pla Es que aquí no sé Aquí hay que matar bichos grandes Pero bueno Con cía Ah, venga, con ruto Vale, no tenemos ninguna arma Eso va a ser bueno ¿Qué arma es eso? Eso saca agua Joder Más o menos Es que no me acuerdo Me acuerdo de un par de combos Pero poco más Y es curioso Ay, Dios mío Joder, claro Lo dicen ahí En los consejos Menos mal que no lo dicen Sí Sí Cierto es Joder Es verdad Que esta tiene que cargar agua A ver, esto cómo se utilizaba ahora Vale Entonces supongo que con el triángulo A ver, lucha 20 capitanes Si lo mantengo A ver ¿Esto qué será? De los que nos vuelan de un golpe What the fuck What the fuck ¿Cómo se mueve, tío? Sí Es de los que se petan No sé Yo estoy matando aquí Ah, bueno, claro Ahora irán saliendo de Por las zonas Coño Pues voy a ir para allá Entonces Con el Es bueno que hace Porque se mete como en el agua Quiero suponer que Pegando combos Será como Como Ganon Mátalos con la flecha Que es como Así que ir rápido Oh, oh, oh Son ignios Encima Madre mía Ah, que mueren enseguida Genial Vale, pues entonces Vamos a ir para atrás Joder, casi me hubiera quedado allí Es que no me ha dado tiempo Ni hacerle un combo, tío Ni ver nada de esta mujer Le llevamos la mitad La, la, la Que debe ser lo que están allí, ¿no? Sí, esto debe ser como lo otro ¡Hoy va! 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 ¿Y dónde está el de las olas, tío? Yo me acuerdo del de las olas Que era guapísimo Igual No Ah, mira, mira, mira Ahora he cargado el agua ¿Y si hago esto? ¡Ah! ¡Y es! ¡Vale! ¡Es esto! Eso me va a recordar el de Smite, tío A Sebu Vale, 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 vale Y es que recordaba algo de una sola Y digo, pero, 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 pero ¿Cómo es esto, tío? Dios, Dios, material Vale, está interesante Joder, llevo 200 y pico bichos Ya, Sebu, claro, si la siguen en el mapa anterior Hombre, como todo ¡Hostia, sí! ¡Ah! ¡Dios, tío! ¡Qué joder! ¡Qué velocidad a la hora de matarte! Te ha pegado un fuego nazi Y luego se me ha tirado para adelante Au ¡Joder! Ok Tendría que haber ido No, no, no Si estaba controlado Lo que pasa es que Me ha pillado desprevenido completo Me ha metido el combo A ambos ataques al mismo tiempo Es como, venga, tío Yo por eso estoy utilizando el arco Aprovechando la situación Pues sí La verdad es que yo lo voy a emplear No me queda otra Venga, de lo cogeré en el siguiente mapa, chico No queda nada No queda nada Pero qué forma de moverse es esta, tío Ah, bueno, es verdad que puedo probar los copos Esto es lo del agua Vale Encima hay un pececillo ahí en medio A ver A ver Plas 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 Uy, Dios mío Puto Ah, y luego, claro, con esto puedo tirar las olas, ¿no? Chin Chin Pero se queda inmóvil y luego tiene que meter... Ah, eso es Madre mía, chaval Plam No llega Faperino, Faperino ¿Qué? ¿Ya te han pegado alguna hostia? ¿Qué? ¿Ya te han pegado alguna hostia? Sí, me ha pegado un buen golpe, tío Es que a mí, además ha sido un wombo, ¿sabes? Me ha metido el... La bola de fuego Y luego después me... No sé, me ha hecho un ataque aéreo y me ha pegado Y ha sido como... Ah, gracias, amigo A mí se me ha tirado, tío Me ha esquivado la fecha No sé cómo La ha esquivado ¿Puedes saber dónde han salido? Pues aquí, donde estoy Lo que pasa es que voy, esta vez, ¿sabes? Pisando poquito a poquito Que no quiero sorpresas No quiero sorpresa, sorpresa Vale, ya los tienes tú en la zona tuya Vale, entonces a ver, el combo 1 ¡Guau! Bueno, está mal ¡Eh! ¡Eh! La madre que los... Joder, hasta los chiquitajos Me cago en la puta, tío Sí, sí, hay que pegar Muchísima vida ¡Uh! Dios, qué miedo, tío Se me tiraba ¡Ay! Y aquí ya que yo... La he... La he... La he... La he... La he... Bueno Está bien Joder Es que es eso Antes creo que me ha pegado un chiquitajo A la vez, creo Porque he muerto... No, no he muerto No, fuera otra vez Me ha quitado toda la vida Te dejaron con medio corazón Yo creo que cualquier golpe Te dejaron con medio corazón Sí, sí, sí Esto está claro que es así Vale Pero, joder Yo creía que eran los grandes No los pequeñajos también Porque los pequeñajos Te pueden pegar en cualquier momento Joder, así hay pocos, ¿sabes? Que te rodean Pues no puedes parar de minerarte Ataca con la flecha Y ¡ZUM! Es que igual para salir, ¿sabes? Te recibí el daño Pues claro Hemos recibido los dos Claro Qué broma, tío ¡Oh! Ah, bueno, espera Tenemos uno de nivel 3, ¿verdad? ¡Uh! Eso sí creo Eh, no lo sé A ver si conseguimos las siguientes armas, coño Por ahí, por el tablero está ¡Jaja! Hay que ir a buscarlas Mira, qué feo es la miniatura de esta, tío Hombre, de espaldas de luego, sí Darunia Joder, con eso ¡Hostia! Pero... Ah, claro Va con la máscara, ¿no? Vale, vale Es que digo ¿Qué cojones, tío? Parece... Parece un hombre Parece un goblin, tío ¿Qué cojones? Pues nada Ahora para abajo la... Necesitamos búsqueda Eh, sí Vamos a seguir por aquí Básica, ¿no? Pero también requería de una velita, ¿no? Ah, no La victoria es una velita De momento solo búsqueda Necesitamos algo más también Bueno, dependiendo de lo que sea Pues... Farmeamos una u otra Tiene pinta de velas Velita O sea, la recompensa del propio mapa Es una velita Eh, aquí podemos abrir más mapas Y de paso Conseguimos Vale, rango A para corazón de... Para Darunia Lo intentamos No hay elemento útil ¿Por qué va sobre objetos? ¿Qué va a ser utilizar objetos, pues? Pues a saber, ahora nos lo dirán Mola ¡Ahora nos lo dirán, muyayo! Ok De todos modos Bueno Esta me gusta Yo voy a coger igualmente a Ruto Porque no la hemos... Es que no la hemos visto Pues sí Y parece que tampoco la vamos a ver Sí, pues me da que va a ser Con objetos o alguna mierda así ¡Ay! Un amigo te ha ayudado Gracias, friend No tenemos amigos La Wii 1 Y no será por gente que se ha ofrecido No, ya La, 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 la... ¡Ya! Vale, va a ser de estos de ir saltando a uno a otro, ¿no? Eh, sí En cada sala No, no es que tengo miedo Ah, venza al enemigo correcto Vea el bastión Ah, pues mira Aquí a lo mejor aprendemos un poquito de los objetos ¡Los otros enemigos! Vale Era de estas Es verdad ¡Guapa! ¡Ey! ¡Qué puto! ¡Ha pegado! ¡No! ¡Yo quería pegarle también! Ah, querías ver el especial ¡Oh! ¡Caro! ¡I'm sorry, bro! ¡Wow! Se me han ríenado las tres barritas ¡I'm sorry, mama! ¿No rompes jarrones y tal? Sí Ahora que lo has comentado Mejora el gancho Mientras nos abren las puertas Bien Ataque especial Y Rupees Bueno Rupees siempre nos viene bien Vale Yo creo que entonces Esto está fácil El problema es como pilles a los dos sin querer Eh... ¿Podré entrar? Bueno, hay que hacer un poco por si acaso Sí Nunca se sabe Nunca se sabe, tío Segunda prueba A ver ¿Quieres ser millonario? Vamos a por los 3.000 euros Ven, encima que lleva el farol Vale, pues al Popó, ¿eh? ¡Popó! 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 A ver Estoy Estoy fijando Ahora sí ¡Eh! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Hala! Lo meto en el agua ¡Fuu! ¡Ah, vale! ¡O sea! ¡Qué guapo! Habías pillado los dos, tío Me ha dado miedo ¡Uff! Hostia, pues a lo mejor he matado a los dos Pero como he matado al que tenía que matar Lo has matado primero, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Qué manera! Bueno, nadamos, ¿vale? Nadamos Eso es lo bueno Yo ve por las pequeñas olas que va creando ella Ella crea las olas Es como los patos fantásticos de la tierra Básicamente ¡Uh! ¡Chiqui chiqui chiqui! A ver El casco Ok, el volvo Vale, hay uno que es verdad Que está mazacote Y el otro no ¿No? Siempre me es ilusional Que no es, tío Vale Entonces es ¿Este gilipoca es aquí? Sí, este A ver si hace algo ¡Venga, ahí! ¡Plaf! ¡Uy! Que no quiero Que no quiero hacerte daño ¡Uy! ¡Puto! Venga, ¿eh? Venga, levanta, amigo ¡Joder! Es verdad que este ahora hace desgracia ¡Depocio! Por favor, bien hecho oscuro No ataquéis al otro Lo pones Una ermita Para quien la quiera ¿Qué? ¿Te gustan células o qué? Sí, pues se carga con un ataque especial ¿Eh? ¿Se carga? Sí, se carga Es como lo de Ganon ¿Sabes? Que se carga la oscuridad Y luego el tiras del ataque Lo que pasa es que con Ganon Es solamente un ataque Mientras con esta son Pues cargas Para hacer cuatro olas Estas misiones molan, tío Está guay Esto mola Así que Para farmear objetos Tendremos que tener en cuenta Esto es algo Que no me mola mucho Sí, lo de farmear objetos Es un poco mierda La verdad Está guay Porque, claro Te exploras, tal Si nos arriesgásemos Tendríamos que farmear menos Pero Estás tú ¿Qué dices? Estás tú Bueno ¡Guau! Mira, se nos ha desbloqueado Otra de brujulita Otra brujulita Vale, pues ahora Para abajo Vamos a lo que íbamos Por lo menos Conseguir alguna de búsqueda En cada vídeo Sí, porque Al menos aquí Hay algo gordo ¿Sabes? Se palpa Se huele Se huele Que es algo gordo ¿El qué? Te imaginas No te vas a poner a quemar dos árboles Sería tontería Es que, claro Te puedes arriesgar Pero hasta cierto punto Una pieza de corazón Pasé ¿Quién está ahí? ¿El dragón? ¡No! Oh, Dios mío Es una pieza de corazón Pasé No importa Esa es la recompensa Ya Y que nos abrirán La pestaña De al lado Pero bueno La casilla No Contra el dragón Teta Yo ruto Joder Al menos para ver algo Ya que tengo que estar mirando Aquí la pantallita Por ver algo Pero si solo ves el culo ¿Súrgente? Ay Las esculpturas doradas Pues como que No utilizamos pócimas De momento Pociones No hablaremos mucho Pues he dicho de momento A ver ¿Qué tenemos que hacer? La victoria Pues, 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 pues Pues, pues, pues Pues, pues Agua para todos A por el dragón Cha, cha Cha Y agüita para todos Sin cortar ¡No! Haz, haz, haz ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y se movía la cámara Sin parar ¿Qué cojones? Bro Vuelve en ti Joder Es que me he vuelto todo loco Pero ¿Qué cojones pasa aquí, macho? Vale, a ver Dios Mujercita Haces unos combos Que no hacen nada Yo voy a coger aquí La La tinta azul ¿Vale? Bueno, lo único que sé Es que me he chitado De todo ¿De todo te has chitado? Baile, baile Pon, pon, pon La recompensa Era, pues Dorada Así que quiero suponer Que habrá que matar Que ya nos dijeron Que eran 150 bichos ¿Eh? 1500, o sea Eso, 1500 O sea, que 1500 Pero eso es en todos los mapas Bueno ¡Wow! ¡Bum! ¡Mía! Pero sí, 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 sí ¡No! ¡Fuck! Claro, es que ahora no tengo agua ¡Ja, ja! ¡No tengo agua! Vamos a por eso O sea, vamos a matar La bola de agua está Sí, claro Hay que ir a por la pieza de corazón de SIG Bueno, si no me Y verás tú Que recompensa de mierda Vale, claro Y ahora se activa esto directamente Pues, plopa Lo que pasa es que esto Como va con un poco de lag Un poquito, dice Los bichos hacen Matrix En el aire Ya estamos otra vez A ver quién hace el combo En condiciones, ¿sabes? Ya los Hacen Matrix Iban cayendo ahí ¡Uuuh! ¡Jodemos! Madre mía Oye, que yo estoy Estoy en un spam ¡Pam! Que me he quedado en un spam, chaval Que no paran de salir Pues aprovecha Ok A ver, sea quien sea Que está aquí abajo Estás pidiendo auxilio Pues nada Aquí me quedo ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Pam! 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 Tú tranquilo Si es quien seas No eres nadie ¿Vas pillando a una o dos bastiones? ¿No? ¡Es un pollito aliado! ¡Un pollito aliado, tío! ¡Uh! ¡Un cuco aliado, tío! ¡Uh! ¡Pam! ¡Qué bueno, ¿no? Es que es la polla, tío Ayuda al pollito hasta que se reúna con el pollo dorado Un cuco adulto ¡Eh! ¿Cómo he hecho ese combo? Tienes que ayudarle, tío ¡Pam! 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 ¡Qué era nuestro amiguito! ¡Niau! ¡Niau! ¡¿Qué es nuestro amiguito?! ¡Niau! ¡Niii! ¡Y hola, grande pati! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy poderoso! ¡Poderoso como un oso! Yo creo que testearon mucho el cooperativo Sí, claramente. Dijeron más y la gente que juega a Nintendo no tiene amigos. Jajajaja. Llegadamente, los gafes son unos frikis para que quieran jugar en cooperativa. ¡Oy, Dios, lo que hay aquí! ¡Madre mía, madre mía! Pues, oye, es verdad, el ataque especial. A ver qué hace. Me da la sensación de que he cogido solamente un poco. A mí se me acaba el choio, chaval. ¡Wupu! Vale. Che, mola. ¡Mola Cantidubi! ¡Mola que te caga! ¡Papa! ¡Modolag! 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 ¡Y olitas para todos! ¿Quién quiere olitas? ¡Todos! ¡Todos! ¡Y todos! Están un poco oscuras. Están un poco manchadas, ¿no? Con Prestige. ¡Pon la bala! 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 ¡450, bro! ¿Cómo andas? ¡400! ¡Bien! ¡Vamos bien! ¡La cosa va tirando! ¡Va tiranete! ¡Va tiranete! Aquí hay un espano y cocón, ¿eh? Sí, sí, sí. Es el que he estado toqueteando hasta ahora. A ver, ¿dónde está el Cuco? Porque el Cuco... El Cuco es mucho Cuco. ¡El Cuco es muy Cuco! ¡500! ¡Oh, Cuco! ¿Dónde estás? De verdad, alguien que está jugando solo tiene que matar 1.500 bichos para el rango, tío. ¡Chef! De aburrimiento, ¿no? Un poquito. No te voy a engañar. Un poquito. Me parece un poco... ¡Ricky! Repetitivo, pero bueno. ¡Hombre! ¡No sé! ¡Me estoy muriendo ahogada con Ruto! ¡Me estás de puta bromis! ¡Que te estás ahogando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, tío! ¡Que no recibiremos el da por el daño, gilipollas! ¡Que te calles, coño! ¡Que te calles, coño! ¡Que te calles, coño! ¡Que el lado azul la tengo yo! ¡Hostia! ¡Cómo la puta! ¡A ver! ¡Agua para todos! ¡Wow! ¡Pum! ¡Me encanta cómo se los va arrastrando todos al centro del agua! ¡Ya voy! ¡Y les hace mucho cariño! ¡A mí no me han tocado aún, eh! ¡Bum! 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 ¿Cómo me acerco yo ahí? ¡Es que no me cuento caer con el pisoteo, chaval! ¡Es que cómo me acerco yo ahí! ¡Si es que no puedo acercarme! ¡Esta no tenía un combo o algo así! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Pero! ¡Aaah! ¡Que no te acerques, desgraciado! ¡Me cago en la puta! ¡Pues me acerco! ¡Estoy yendo yo con la hada! ¡Yeeep! Oye, bro. ¿Sabes que ya no vamos a conseguir lo del daño? ¡Pum! ¡Pum! Eso es totalmente falso y lo sabes. ¡Claro! Eso es totalmente falso. Muy falso. Un falsete. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Si es que lo ves, lo he hecho yo todo, joder! ¡Esto no has hecho nada! ¡Ahora los pisotes de mierda, tú! A ver, acabo de repetirlo con nadie, tío. Un buen estacho. A ver. 660. ¡Es un complete! No sé. Hemos necesitado las fuerzas de... ¡Oh, Dios! ¡Cuánto piso! ¡Fuaca! ¡Fuaca! ¡Fuiii! ¡Fuaca! ¿Por qué la última ola, que es la más cheta? ¿Quién tampoco alcance, tío? La mierda. ¡Porque eso no mola! ¡Tacata! 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 ¡Madre mía! Normal que se laquee. ¡Ay! Lo único que no me gusta es eso, que entra en fase... ¡Ay! Como que quiere tirar el agua. ¡Oh! ¡Un bicho grande! ¡Un bicho hermoso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Puuu! ¿Qué cojones? Yo le puedo seguir haciendo el taconeo al mismo tiempo, tío. Y encima lo hago. ¡Ja! Técnicamente. ¡Chak tang! ¡Chak tang! ¡Mira! ¡No está lagueado! ¡Madre mía! ¡Lo hace todo rápido! ¡Hostia! O sea que... ¡Tarda eso, ¿no? En realidad! ¡Jajaja! ¡60 FPS, bro! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¿Para qué subir los vídeos en 60 FPS si estamos jugando a 15? ¡Fácilmente! ¡Fácil! ¡Fácil! ¿Cuántas y más? ¡775! ¡Ah! ¡Pues aún nos faltan unos decitos, ¿no? Eh... ¡Fen, no! ¡Más o menos! ¡Sí! ¡Las cuentas rápidas dicen eso! ¡Pero joder! ¡Las cuentas de la abuela! ¡Pero quedan pocos ya! ¡Por donde pillar! ¡Ah! ¡Pues donde ha sido... ¡Vamos! ¡La boca del lobo! ¡Claro! ¡Hasta aquí vuelva! ¡Nos va a dar felicidad! ¡Amor! ¡Pues a ver! ¡Este fuerte! ¡Sí! ¡Aún seguía! ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Los cojones! ¿Ese es el spam o qué? ¡Ah! ¡Bueno! ¡Pues sí! ¡Me han vuelto a aparecer aquí unos cuantos! ¡Claro! ¡Ese es el spam! ¡Oye! ¡Y si spameo el cuadro! ¡Tiras así un par! ¡Lobo te tiras así! ¡Ven! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hace cosas guapas! ¡Sí! ¡Hace cosas guapas! Lo que pasa es que el lag pues no me deja hacer los combos. No, puedes calcular, ¿no? Hay que ir igual. A ver, pero si es mejor. Contra más lento, más fácil hacerlo. ¡Hm! ¡Sí! ¡Claro! Oye, ya no hay más bichos. ¿No hay más bichos? 805. ¿Cómo va? 800... 1.300, digamos. 1.350, ¿no? O sea, quedan 150. ¡Pues eso es una mierda! ¡Eh! ¿Dónde están las invasiones? ¿Se supone que nos tendrían que invadir? Y Volva está aquí peleando contra nuestros superiños, tío. ¿Está peleando contra unos cucos? ¿En serio? Bueno, normal. Es una pelea muy balanceada. ¿Por qué, tío? ¿Por qué, tío? Joder, si está peleando con los cucos es una pelea, vamos, súper balance. Ya no, ya no, tío. Todo motivado. Super Saiyan. Bueno, pues ahora hay que darle mucho amor. Pues a ver, porque el fuerte este aún sigue sin estar capturado y supongo que saldrá algo. Lo que pasa es que están por aquí los cucos haciendo mucho amor con ellos. ¡Uh! ¡Volga! Seamos amigos, tío. ¿Ves? Están aquí el cuco dorado. Vamos, el dúo dinámico es este. ¡Uh! Bueno, pues digo que sí. Ahí mismo. ¡Nyaa! Como los empuja, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Moriros, hijos de vaino! ¡Déjame, Borga! Déjame, tío. ¡Déjame, Borga! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Irme, por favor! ¡Eh! ¡Volguita! ¿Qué? No sé cómo va. ¡No! ¡No salen más bichos, tío! ¡Va! ¡No me salen las coches, tío! ¡Va! Bueno, yo, mira, ya tengo 600. Ya tienes 600. Y yo 850. ¡Plagallín! ¡Venga! ¡Plagabum! ¡Plagallín! Vale, solo nos quedan... Y... ¡Plam! Aprovecha todo lo que puedas. No mates al capitán. Ya, ya, ya. El caso es que no hay tampoco mucho que digamos. A ver si puedo matar yo aquí. ¡Yepa! Vale. Pues no sé. Ya puedes venir aquí, yo creo. Con los que van saliendo aquí, lo termino. Vale, y aquí con los que voy a pillar, le guiño el ojo y los mato a todos. Madre mía, poecitos, tío. Si es que... ¡Se van a la puta! ¡Oh! ¡Uh! Ok. ¿Tienes un pollo dorado? Sí. Y me estaba mirando de una forma muy rara. ¡Ja, ja, ja! Te quiero dar amor, hijo. ¡Brother! ¡Espera! ¡Que quiero hacer el ataque especial de esta mujer! Ok. ¡Espérame! A ver, tengo 900. Ya llegamos, ¿no? Sí. Ok. Perfecto. Sí. ¡Mira cómo corre el cuco! ¡Ay, cómo corre el cuco! Bueno, Volga. Déjame en paz, ¿vale? Solo estoy ganando tiempo, tío. ¡Ay, el cuco! ¡Cómo corre el cuco! Déjame en paz. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se pone todo humble, tío! ¡Venga! ¡Agua contra fuego! A ver, ¿dónde estás? Dale amorcito. ¡Venga! ¡A ver qué cales! ¡No se le tira el agua por tirar! ¡Oh, Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Al suelo, Pato! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ahí estamos! Los dos, chaval. ¡Madre mía! ¡Oh, oh, oh! ¡Volga! ¡Lo siento mucho! ¡Volga! ¡Lo siento mucho! Buenísima prueba. Se ha quedado malagánicas. ¡Qué rebukia! A alguna manera que no va a servir de nada. Espero que el daño recibido no nos joda. ¡Victoria! A menos nos hemos ganado, ¿vale? Vamos a desbloquear la siguiente castilla. Argo es Argo. Argo es Argo. El caso es que puede hacer el mongolo el fuerte. ¡Oh! ¡Si es que soy el puto amo! ¡Uf! 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 ¡Meno mal! ¡Ay! Lo que pasa es que nos dan la pieza de corazón para Sheik, pero no habrá que jugar con Sheik. A ver. Wait. What? O sea, hay que ganar victoria pero con el personaje encima. ¡Joder! De frente, ¿no? ¡Lo hemos intentado que conste! A ver. Necesitamos glúcula. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¡Joder! Llevamos ya como unos treinta, cuarenta. Vale, vale. Ok. Lo que pasa es que digo, venga, vamos a hacer un mapa más porque había sido así un poco... Como mapas ya que habíamos visto y tal. Habían sido de rey, ¿no? Bueno, hemos abierto bastante tablero, ¿eh? Poquito a poquito, como bien me han diciendo. Ok. Lo malo es eso de las victorias. Vale. Yo realmente eso no nos da igual. Lo que queremos es desbloquear los personajes y las armas. A mí que tengan más vida o menos los personajes y menos. Ya, pero como poner búsqueda requerida, no se sabe lo que hay ahí. Ya, ya, pero bueno. Nuestro plan es desbloquear... Bueno, supuestamente las armas salen con... Digo yo que sea la espada esa dorada. Pero nuestro plan es desbloquear todo el mapa y eso. Pidiendo las armas y los personajes. Mira, mira. De nivel tres, chaval. Y a ver, esta que la tenemos aquí. Y esta que la tenemos desbloqueada. ¿Qué pasa? Que no puedo subir. Para saber si está o no completado el mapa, fíjate que tiene una medallita. Y dependiendo de lo que saquemos, pues eso. ¿Alma tiene uno de link? Suena a los guantes. ¡Oh! Eso está muy guapo, ¿eh? Seguro. Pues bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ja, ja, ja! Bueno, chavales. Cortamos aquí. Espero que os haya gustado y si es así, ya sabéis. Comenta, suscríbete y suscríbete. Y sobre todo, lo más importante. Y gracias por aguantarnos. ¡Adiós! Y sed felices. ¡Muyayos! ¡Buen día, bimón!